Trabajamos contigo, con los tuyos, para mejorar tu gestión, tu seguridad, tu futuro y el de todos. Cerca de ti. AT Asesores, en tu misma dirección. AT Asesores les ofrece este espacio. Me he jubilado y tengo una EPSV por cobrar. Me han dicho que eso tiene un fuerte gravamen. ¿Es eso cierto? Efectivamente, las cantidades percibidas por los beneficiarios de una entidad de previsión social voluntaria EPSV y de planes de pensiones tributan. El rescate del que hablamos tiene la consideración de rendimiento de trabajo. Ahora bien, la forma de cobro de las cantidades ahorradas en una EPSV o en un plan de pensiones se suele articular de dos maneras. Percibiendo las prestaciones de una sola vez o cobrando las cantidades de forma fraccionada, por ejemplo, mensualmente. En la primera opción se integra en la renta el 60% del importe percibido. Si se cobrara de una sola vez en el mismo año el dinero ahorrado en varias EPSV o planes de pensiones, a todo el capital ahorrado se le aplicará un porcentaje de integración del 60%. En el año 2014 se introdujo un límite a esta regla. La cuantía de los rendimientos sobre los que se aplicará el porcentaje de integración inferior al 100% no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales. El exceso sobre el citado importe se integrará al 100%. Sin embargo, si se cobran las cantidades de forma fraccionada, no existe reducción alguna y el total del importe percibido durante el ejercicio se deberá incluir en la declaración. Una vez que se integren las cantidades cobradas de la manera indicada, se sumarán al resto de las rentas que se obtengan. En rendimientos del trabajo, bancarios, alquiler, inmuebles.